¡Aplausos! Aplausos Aplausos Me ha costado tu espalda Y mi cama se queda Y ya cuando te marchas He olvidado mi puerta Y al llegar la mañana No me di cuenta Que ya nunca estaba ¡Aplausos! 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 Aplausos Aplausos Con las manos tan llenas, cariños flacos Gimitamos mares, tirábamos barcos Y en la franquilla con besos En el mar de tus labios 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 En el mar de tus labios